Hola gente, bienvenidos a mi video número 385 de ASMR hablando sobre por qué nos duele tanto el amor Un tema bastante en claro y particular para cada uno de los seres humanos Que a veces lo sufrimos mucho y a veces tenemos esa cosa de padecer tanto con respecto al tema de lo sentimental Y todo lo que tenga que ver también con los amoríos, con todo lo que hizo conlleva Y hace ese combo que a veces parece que uno no lo puede sostener tanto y a veces de tanto pensar en esa persona Que uno está enamorado y de repente es como que el anolumínico no ayuda, no se preocupen gente No se preocupen que yo mientras voy a ir acomodándome, les decía Y a veces es como que esos embrollos se generan bastante particulares La aclaración que les quería hacer con respecto al tema de el hater que me empezó a bardear Con el tema de haciéndose pasar por mí con videos, robándome videos viejos míos La verdad que son personas sin sentido porque son personas sin vida, que son fracasados Que lo único que saben hacer es robar videos y usar mi imagen, hacer cualquier cosa Porque no tienen nada que hacer porque están aburridos y entonces hay gente que empieza a hacer ese tipo de cosas Les recuerdo que ese hater que les acabo de nombrar recién Están en la pestaña de comunidad de este mismo canal, o sea de mi canal oficial Que vayan y denuncien y bloqueen esa cuenta Yo no sé por qué YouTube no saca, no elimina ese canal, esa cuenta que está bardeándome O sea que se está burlando de mí, que me está haciendo acoso Porque la verdad que es bueno, nada, es lamentable ese tipo de gente Como también otras tantas personas que empiezan a decirme que yo esto, que yo no hago, que yo lo otro Bueno, ya saben, o sea, empiezan a bardearme Para los que no sean de Buenos Aires, Argentina, en donde yo vivo, que es mi país Bardear significa acosar a alguien, o sea, empezar como a burlarse de esa persona Y generar ese acoso que a veces es molesto Pero bueno, nada, es gente que no tiene vida O sea, esa gente que empieza a hacer ese tipo de cosas Como por ejemplo robar mis videos, gente fracasada y sin vida Gente, o sea, resumido, gente infeliz Así que, ahora sí, arranco con mi video número 385 de AES Me voy hablando sobre por qué nos lastima tanto el amor o nos duele tanto el amor Como ustedes le quieran llamar, por supuesto Estoy iniciando, empiezo, mientras voy sosteniendo mi aro dominico Que a veces se comporta y a veces no Arranco, ponganse cómodos y cómodos Bueno, el amor El amor es bastante engorroso, por así decirlo de alguna manera En ciertas ocasiones ¿Por qué digo en ciertas ocasiones? Porque el amor lo que tiene es eso Que nos duele tanto cuando vemos a alguien Este, por ejemplo, que amamos tanto a alguien Y de repente, esa persona que tanto queremos Más, sí, realmente esa persona te empieza a acomodar Esas, este, como sensaciones de rechazo que vos sentís frente a esa persona Cuando te empieza a dar señales de que no quieres saber nada con vos Ya sea ni de amistad Ni tampoco de querer saber nada Menos de, sentimentalmente de pareja, ¿no? Por supuesto Pero bueno, nada Es la vida misma A veces que tenemos que aceptar ciertas cuestiones Que no No Cuando no es no Por supuesto no Esto en todo su derecho Esa persona de no querer saber nada con nosotros Este, ya sé que vos sos una chica que está muy enamorada de ese chico O vos sos un chico que está muy enamorado de esa chica Y a veces es como que Tenés que saber aceptar de que no podés obligar a esa persona En el que te quiera Porque si obligas a esa persona No es amor Tanto ya sea para la amistad Como para el tema de la pareja, ¿no? Sí, es muy complicado El tema del amor A veces digo ¿Y por qué digo a veces? El amor es complicado Por ese mismo motivo que les acabo de nombrar recién, ¿no? Pero también está el tema de que El amor que es correspondido O sea que eso es maravilloso Y sucede cada cierta cantidad de tiempo Bueno Es también maravilloso Cuando suceden ese tipo de cosas Y que de repente esa persona Tan amada, tan especial Te acepta Tal y como sos Que no tenés que andar careteando O sea, no tenés que andar actuando O diciendo O haciendo otro tipo de cosas Como para que te empiece a dar bolilla O sea, como para que te preste atención El amor es así Tiene sus pros y sus contras Pero por qué digo Que tiene sus pros y sus contras Porque Ahora vamos a la parte de excepción De que el amor A veces es complejo Y bueno La misma palabra lo dice No, complicado Por supuesto Que es lo siguiente El amor Cuando alguien te rechaza O cuando alguien No quiere nada Pero nada Ni siquiera te da La hora Como para poder Entrar una conversación Ya sea de No sé En plan Amistoso Es lo siguiente El amor No tenés que mendigarlo Porque cuando vos mendigas amor Estás arrastrándote Es decir Estás como Obligando a esa persona A que te dé bolilla Porque vos estás como realmente Tratando de De buscar Esa persona Todo el tiempo Para que te preste atención Para que vos Este Trates De buscar Como te puedo decir Como para que se entienda mejor Y no me haga bola Que es lo siguiente Tiene eso De que es Muy Muy difícil Pero no está bueno Que tampoco te arrastres Porque si vos te arrastras Frente a esa persona Estás Como Obligando a esa persona A que te hable A que te preste atención A que te No sé Que empiece la No sé O si vos sos una persona Que empieza la conversación Ya sea en chats Ya sea en la red social Que te hables O en whatsapp También mismo O en la red social Que te hables Te recomendaría Que trates De que bajes Un poco la ansiedad Frente a esa persona Porque si esa persona Empieza a notar Que vos estás Detrás de esa persona Todo el tiempo Todo el tiempo Como que vos estás Prestando la atención O estás al por pendiente Te recomiendo Que no No lo hagas Trata de Esperar una semana O dos Para ver La expectativa De esa persona Estoy acomodando la cámara Gente no se asusten Para que se vea Un poco mejor Porque el alo lumínico No quiere andar No se comporta Dios mío Es tremendo todo gente Les decía Para no irme por las ramas Y desconcentrarme Hay gente Para todo Hay gente que Te va a aceptar ¿Por qué digo Hay gente para todo? Porque Hay personas Que vos Te vas a sentir Identificado O identificada En el querer relacionarte Ya sea en el plan amistoso O en el plan sentimental Como también hay gente Que No va a querer saber nada Con vos Pero lo que te decía recién Era lo siguiente No me digas amor No te conformes tampoco Con mi gaja de amor Porque Eso de que te quieran de ratos Como por ejemplo Ya sea Que te quiera Alguien Que vos tanto adoras Que vos tanto amas La misma palabra lo dice Esa persona Te está Como Boludeando Si por así decirlo De alguna manera Como que Te está tomando el pelo O sea Te está como Se está burlando de vos Y si vos notas eso De que te quiere dar ratos De que hay días En que te habla Y hay días En que no te habla Y vos querés Compartir lo que te sucedió Durante el día Ya sea en tu trabajo O tu carrera universitaria O en el deporte O a lo que te dediques O al arte O lo que sea Y vos querés compartir Con esa persona Lo que te sucedió Trata de que Tampoco No sientas Esa sensación De Que estás como No sé Obligando a esa persona Que te escuche O que te preste atención O que te de bolilla La verdad Obviamente Duele mucho el amor Cuando nos es correspondido Por supuesto Porque somos seres humanos Somos de carne y hueso No somos robots Que Todos nos sentimos Y Todos nos Chupa un huevo Por así decirlo De alguna manera Perdón por la palabra La verdad Que hay cosas Que en la vida Hay que saber Aceptarlas Y no obligar nada A nadie Por supuesto Eso claro Está siempre Y si es correspondido El amor Por supuesto Bienvenido sea Y es perfecto Que así suceda Pero No te arrastres Si vos sos una chica O un chico Que me está viendo Por supuesto Y estás muy obsesionado O obsesionada Con esa persona Trata de Bajar la ansiedad De calmarte De no estresarte Porque el estrés A veces Como yo siempre digo Sobre pensar mucho Las cosas Eso hace que te estreses Al por demás Y te empieces a colapsar Y no está bueno eso Y una cosa es pensar Pensar En encaminarte En tratar de ir hacia adelante En tratar de De saber aceptar La realidad Porque eso es muy importante Saber aceptar La realidad Gente Como siempre les digo Yo soy una persona Que realmente a mi Me han rechazado Miles de millones de veces Por supuesto Como a usted De haber pasado También Ya sea En el plano sentimental Como en el plano amistoso Porque a todos nos pasa Gente A todos nos pasa Como seres humanos Que somos Somos seres humanos Y todos tenemos Esa cosa De que Una vez puede pasar Como una vez Se te puede dar O no se te puede dar Por supuesto El amor Es bastante Complejo Por eso sueno Tan reiterativo Tantas veces Como sea necesario Porque Es así Gente Es así Lo que sí Por supuesto Cuando esa persona Te acepta Y vos tanto más A esa persona No le hagas perder El tiempo Es decir No andes Cuando no estás Con esa persona Tan especial Fijándote en otras Tantas personas Y engañando Porque si no Ya se convertiría En una persona Que vos serías Infiel Y no está bueno Eso gente Porque No está bueno Hacerle perder El tiempo a alguien Siempre y cuando Tenemos que tener Todo bien en claro Como para no hacerle Perder el tiempo A esa persona Porque si no No sabemos Qué es lo que queremos Y no sabemos Qué es lo que Hacía Lo que nos queremos Realmente enfocar Y no está bueno Hacerle perder el tiempo Reitero Así que Tengan en cuenta Eso gente No obligar nada A nadie Y si es recíproco De tanto esfuerzo Trata de Mantener ese esfuerzo Como cuando La primera vez Que vos conociste a esa persona Y trataste de Enamuar a esa persona Para que ustedes Se junten Se entiendan Lo que me refiero Gente Y lo que les decía Era lo siguiente Proba en una semana O dos De no estar tan conectado A tus redes sociales Y ahí te vas a fijar Si esa persona Se preocupa por vos O te empieza a escribir O fulano de tal Te va a empezar a decir Mira fulano Me empezó a preguntar por vos ¿Por qué no te ve tan activo En las redes sociales? O no estás en whatsapp O lo que sea Proba en hacer eso Probalo Porque te puede funcionar Y si no pasa Bueno esa persona No era para vos Es así de simple Hay que saber aceptar Errores Y hay que saber aceptar Lo que realmente Nosotros Sabemos que somos Como seres humanos Que sabemos Que lo que puede llegar A pasar O lo que no Con respecto a Si sos correspondido Bueno A eso me refiero gente Así que gente Ahora si Espero que les haya gustado Mi video Número 385 Hablando sobre Por qué nos lastima Tanto el amor O por qué Nos duele tanto el amor Gracias Gracias a todas las personas Que me apoyan Como siempre les digo Siempre estoy Sonando agradecido De todo corazón A todas esas personas Este video Va dedicado A todos Lo que realmente Siempre me comentan Para bien Siempre comparten Mis videos Siempre están Pero con buenas ondas Con buenas energías Energías Que eso es importante Estar con buenas energías Así que gente Gracias por siempre estar Reitero lo que les dije Al principio de este video Entren A la pestaña de comunidad De mi canal O sea De este mismo canal Y bloqueen Y denuncias A esa persona Que YouTube Estoy esperando Que por favor Eliminen ese canal Porque están usando Videos míos O sea Están editando videos míos Y se está burlando de mi Y eso es acoso De ciberbullying Por supuesto A través de internet Porque lamentablemente Gente Yo les voy a decir esto Lamentablemente Hay personas Que quiero que tengan Mucho cuidado Ustedes Por favor Tengan mucho Pero mucho cuidado Porque Y los aconsejo Para bien Porque Hay personas maliciosas En este mundo Hay personas que Te empiezan a decir Cosas que Como si no sé Como No sé Como que son resentidos sociales Hay gente resentida Social Que te empieza a bardear Es decir Que te empieza Se empieza a burlar de vos Se empieza como A no 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 medir Qué es lo que Hacen Y entonces Se burlan de uno Esas personas Son fracasadas Son personas Que no tienen vida La gente Que se burla De alguien Es una persona Fracasada No tiene vida Porque lo único Que hace Es todo el tiempo Burlarse 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 Entonces Cuando alguien Empieza a Hacer cosas maliciosas A alguien A otras tantas personas Es porque Esa persona Es una infeliz Es una persona Que realmente Está aburrido Aburrida Y lo único Que hace Es bardear Al otro Una persona Así Tiene que hacerse Ver con un psicólogo Un analista Urgente Porque Mirense Por qué les digo Todo esto Porque esas personas Maliciosas Llamadas Los famosos Haters Entre comillas De internet Son haters Son odiadores Y les digo Entre comillas Porque son personas Que no dan la cara Porque son personas Que comentan Miren Siempre hay personas En youtube Tanto en youtube Como puede pasar En todas las redes sociales Posibles que hay Hay personas En la vida Que Como guardean Y no tienen Ni siquiera una foto De perfil O no tienen nada Se piensan Que porque Son libres De actuar O de decir Todo lo que se les viene A la mente A mi Particularmente No me afecta Pero les recomiendo A ustedes Que si hacen videos Por ejemplo Con mi cara O lo que sea A ustedes Que son mis suscriptores Y suscriptoras Por supuesto Que están siempre Al otro lado Apoyándome Siempre Les recomiendo Por supuesto Que denuncien Y bloqueen Esa cuenta Que se hace pasar Por mi Porque lamentablemente Es así gente Hay personas maliciosas En este mundo Que lo único que hacen Es estar Y perdón por la palabra Al pedo Guardando a otras tantas personas Y esas personas Son maliciosas Porque no tienen Porque no tienen otra cosa Que hacer en la vida Que molestar a otra persona Robando su identidad Como me está pasando a mi Diciendo cosas Incluencias No, no, no Comentando Y siempre son las mismas personas Que realmente No saben Que los delatan a ellos mismos Y por eso yo me enteré Que están haciéndose pasar por mi Con mis videos Es lamentable Ellos saben O sea Ellos piensan Mejor dicho Que sus amigos Sus amistades Los van a cubrir Y yo ya sé Quienes son esas personas Que me empiezan a bardear Que no tengan Este Imágenes Del perfil Yo tengo una aplicación Que yo Reconozco Y veo todos los que me bardean Por más fotos que no tengan Siempre Hay una cosa Famosa cosa En internet Llamada IP En donde yo sé Quién es tal y tal persona Y desde qué lugar Lo está haciendo Que no lo haga Y que no Empiece como a A buscar a esa persona No va en mí Porque la violencia No va en mí Pero yo ya sé Que a cada chancho Le llega a Susan Martín Como decimos en Argentina Ustedes ya saben A lo que me refiero Gente Yo ya sé Quién me barde Y quién no Porque por más Que no tenga Fotos de perfil El IP Saca todo Dirección Saca todo Todo lo que sea posible Pero la violencia En mí no va Jamás Porque yo no soy Una persona violenta No soy una persona violenta Jamás Le hice nada a nadie Jamás le hice nada Malo a nadie Menos malo O sea Viniendo de mí Que yo soy una persona Que realmente Ayudo a todo el mundo Hasta haciendo videos de ASMR Tanto como me piden a mí Y que me lo agradecen Por supuesto Porque siempre yo hago videos De acuerdo a las personas Que realmente me lo piden Con buenas ondas Con buenas energías Con buena predisposición No diciéndome Que yo hago tal y tal cosa Que tengo esto Que tengo aquello Que tengo lo otro Porque empiezan a sacar capturas De mis videos viejos míos Y tal vez lo hagan con videos Actuales míos también En donde empiecen a guardearme Con respecto a temas Sobre que yo empecé a hablar De los dientes Como que yo Empecé a decir Como que No sé qué De la ropa Del pelo De lo que sea Le recomiendo a esas personas Que La ropa Si Me ve Algunos videos Repetidos Con alguna ropa Con la misma ropa Con el mismo pullover Con el mismo uso La ropa no es descartable Existe un aparato llamado Lavar ropas En donde No es descartable Entonces Si te querés volver a poner El mismo pullover O remero O pantalón O zapatillo O todo lo que sea La ropa se lava Y se vuelve a usar Reitero La ropa no es descartable Va a aparecer a personas Sin sentido Que no están bien de la cabeza Que empiezan a perder Que por qué Una persona tiene la misma ropa En tal y tal video Que ya lo vio O ya la vio Con la misma vestimenta Es porque Sos un sucio Una sucia No, no, no Ya esas personas Son maliciosas Entonces esa gente Que empieza a bardear Y decir ese tipo de cosas Es porque No tiene vida No tiene vida No tiene vida Y se piensa Que es porque me dicen a mí De que yo ando Con tal y tal persona Es como que Si me andas espiando O me andas diciendo Ciertas cosas No, no Esa clase de gente Que empieza a decir Que yo hago tal y tal cosa O que yo dejo de acertar O que soy lento Porque me han dicho Que soy lento O sea Me han dicho que Que soy una persona No sé Hay gente para todo Por eso yo les recomiendo A ustedes Que tengan mucho cuidado Con esos haters de internet Porque Nada A mí no me afecta Pero por qué se lo digo En estos videos Para que tengan mucho cuidado Cuando ustedes Estén en YouTube O para que no les empiece a pasar Lo mismo que me pasa a mí Con bardeadores Como les digo yo De internet Que están al pedo Es así Y perdón por la palabra Les pido mil disculpas A todas aquellas personas Que bueno Me tengan paciencia Que siempre me están apoyando Y todo Pero bueno Siempre hay que andar Lidiando con gente Hater Que te empieza a comentar Y a decir cosas Como que tienen Otra cosa también Y ya corto el video Por supuesto Para no alargarme tanto Y no sonar tan pesado Otra cosa también Que me llama la atención Que es lo siguiente Hay haters Que tienen una obsesión Con mi sexualidad Pero es una cosa Que no se entiende Perdón 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 que diga esto Pero Tanto te importa Mi sexualidad Tanto te importa No, no Se ve que esa persona De soñar conmigo Que hasta No sé No pueden dejar de pensar Tanto en mí Porque yo debo aparecer En sus sueños seguramente O deben tener una obsesión Conmigo O deben estar enamorados O enamoradas De mis o haters Que empiezan a barderme a mí Seguramente Porque Hay una obsesión Con mi sexualidad Que no se entiende Otra cosa también Con mi ropa Con mi sexualidad Con quien ando Y con quien dejo de andar Si estoy mucho Con tal persona O con fulano O con fulano No, no, no Es una cosa De venta O sea No tenés que tener vida Como para andar Ocupándote De la privacidad De otro Y ustedes me entienden A lo que me refiero Gente Bueno Ahora sí gente Espero que les haya gustado Mi video Número 385 De SNR Como les dije recién Hablando sobre Por qué nos duele tanto El amor Y por qué O por qué nos lastima Por supuesto Como les dije recién Suscríbete a este canal Que es pura y exclusivamente De SNR Llamado Martín Nicolás Como bien dice mi nombre Denle like Si no habéis visto este video Si les gustó Y no se olviden De activar la campanita De notificación Para que les notifique Cada vez que yo suba Video nuevo Y no se pierdan Ninguno de mis videos No olviden ir A la pestaña de comunidad En donde yo siempre Activo y mantengo noticias En la actualidad De todo lo que voy a ir haciendo Para los próximos Y nuevos videos Por supuesto Y como siempre Les digo En cada final De cada video Si están pasando Por malos momentos Saquen experiencia De esos malos momentos Para no volver a repetirlos Es decir Para no volver a transitarlos Y si están pasando Por buenos momentos Aprovechen juntos Sus seres queridos Sus seres más amados Y disfruten la vida Y si sienten Que no tienen rumbo Y no saben para qué la doy Pónganse a mirar En un punto fijo Es decir Que nada dura de lo sea Que nada dura para siempre Y que tu vida De la noche a la mañana Puede cambiar al 100% Para bien Según tu predisposición Que es con lo para Que le pongas a las cosas Recuerden que la actitud Hace y marca la diferencia En el querer hacer Algo distinto En la vida Recuerden siempre eso La actitud Tener actitud para todo Y obviar O sea Sacar gente En el gómena Sin sentido Que empieza a barlear Borren a esa gente Es decir Aléjense de esa gente Así que gente Muchas gracias por siempre estar Reitero Gracias por la paciencia Gracias por siempre Apoyarme Por siempre escribirme Por siempre mandarme Sus sugerencias Para todo Gracias 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 De verdad Gracias Les decía eso gente Así que Que tengan un hermoso Comienzo de semana Nosotros nos vemos El jueves que viene Con mi video Número 386 De ASMR Hablando sobre Un tema Sorpresa Va a ser sorpresa Lo dejo ahí Con puntos suspensivos Así que gente Gracias por siempre estar Gracias Y nos vemos Y ahí recuerden Abajo en la caja De suscripción Tiene todos los links De mis redes oficiales En donde Me pueden escribir Por mensaje privado También para pedirme Sus sugerencias Y salen En su nombre Para hablarlos En las próximas Y nuevas Nuevos videos También Sobre lo que nos pasa En la vida Lo que más nos molesta Lo que más nos agrada Lo que sea Ustedes me pueden escribir También en mis publicaciones Darles likes También a mi canal A mi cuenta personal De artefacto.gb Que es Artefacto.gb En Instagram Por supuesto Mi cuenta personal Y oficial de Instagram Abajo va el link También En la misma caja De suscripción Tanto de este video Como de disandere los videos También Así que recuerden Seguirme en mis redes sociales Oficiales Y Dejen seguir Por todo lo que les digo En este canal Oficial Que es mío Que es este Canal oficial Y no Otros en el Google Menos que se hacen pasar Por mi Con mi imagen O robándome videos viejos O robando videos también De todo Lo que yo Voy hablando Y fragmentándolos Y bardeando Como siempre Dejen seguir Por mi Lo que les digo En este canal Oficial Recuerdenlo Siempre No se dejen Guiar por otras personas Que se hacen pasar Por mi Por eso Solo siempre Reiterativo Para que no Se confundan No se dejen Confundir Por personas Que no tienen vida Y empiezan a bardear A mi Así que Les mando Un gran saludo Enorme a todos ustedes Gente Y gracias por siempre estar Nos vemos Gracias